Apoyar con todas sus capacidades espirituales, intelectuales y materiales la acción a desarrollar por el gobierno nacional en procura de la institucionalización de la república no más allá del mes de marzo de 1984. Este triple desafío es complejo y se produce en un contexto signado por evidentes dificultades que por cierto no quiero ni debo minimizar. Ello impone por parte de todos los integrantes de la fuerza la mayor capacidad profesional, el más acabado ejercicio de sus responsabilidades, la más acendrada vocación de servicio, un revitalizado espíritu de sacrificio y un definido espíritu de cuerpo. La cohesión de la fuerza esa expresión tantas veces pronunciada sigue y seguirá siendo el pilar fundamental de su existencia y cobra especial vigencia en las actuales circunstancias siendo obligación irrenunciable de cada uno el contribuir a consolidarla. El efectivo y pleno ejercicio del mando practicado por todos los niveles de la conducción encuadrado en las pautas que han sido tradicionales en nuestro ejército será el punto de partida más adecuado para que la fuerza salga airosa del difícil compromiso contraído con el país y con la historia. La impaciencia suele no ser buena consejera. Los resultados de las acciones a emprender tanto en la fuerza como en el gobierno nacional tal vez no se adviertan en forma inmediata pero resultará imprescindible para esta etapa comprender que a cada acción le corresponde su tiempo. Como comandante en jefe del ejército contraigo aquí y ahora el compromiso de honor de luchar con todas mis fuerzas para recomponer nuestra institución cicatrizando las heridas recibidas y al mismo tiempo a través del respaldo y restricto al poder ejecutivo nacional luchar contra las frustraciones de todo tipo que tiene nuestro país. No es esta una simple expresión de deseo es muy sencillamente un sentimiento que emerge de lo más profundo de mi ser y que interpreta sin lugar a dudas el sentir de toda la fuerza y seguramente de la mayoría de los argentinos.